Y aunque muchos creerían que la llegada del área metropolitana como autoridad ambiental al municipio de Envigado afectaría la relación con Corantioquia, el director de esta entidad aseguró que ahora están más unidos que nunca, trabajando por la conservación ambiental en todo el Valle de Aburrá. Por el contrario, hemos reforzado nuestra presencia en el Valle de Aburrá. Hoy tenemos oficinas en el municipio de Caldas y en el municipio de Bello. Firmamos convenios con el área metropolitana por más de 6 mil millones de pesos en los temas de calidad del aire, residuos sólidos, producción y consumo sostenible, protección de la fauna, atención de emergencias ambientales.